La información nos lleva hasta Bahía Blanca, ya que allí manejaba alcoholizado y chocó. El hecho tuvo lugar en la esquina de San Lorenzo y Misioneros de Bahía Blanca. El choque de dos automóviles, uno de ellos conducido por una persona alcoholizada, se produjo en las últimas horas en San Lorenzo y Misiones de esa ciudad. De acuerdo a la información oficial, colisionaron un Ford Fiesta que iba al mando de un hombre de 30 años, quien estaba acompañado por dos menores de 10 y 7 años, y un Chevrolet Classic conducido por un hombre de 41 años. Este último fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias, siempre con traumatismo de tórax cerrado, mientras que personal de tránsito le realizó el correspondiente control de alcoholemia al conductor del Ford Fiesta, arrojando resultado positivo de 0,84 grados de alcohol en sangre en un primer control, y en un segundo control dio 0,91. Trabajaron allí en Bahía Blanca, en el lugar, la gente de la Policía Provincial, como así también de la Guardia de Defensa Civil. Repito, fue una colisión que se dio en la ciudad de Bahía Blanca. Gracias por ver el video. Gracias.